Música Nosotros explotamos la discoteca Una mano ahí, la otra ahí El que no hace palma que se vaya a dormir Música Yo Yo No sé cómo una mata Y te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo hizo en la pepita Esa vaina a mí me subió la nota No sé cómo una mata Y te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo hizo en la pepita Esa vaina a mí me subió la nota Ay papi ¿Y dónde está la guacha? Haciendo Palma 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 Amo una recoleta de chapa en el 15 Que hoy vamos para los transformadores No sé cómo una mata ¿Quién te pone esa mente tan loca? Cuando ella me lo hizo en la pepita Esa vaina a mí me subió la nota No sé cómo una mata Y te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo hizo en la pepita Esa vaina a mí me subió la nota Y esto es de otro nivel Esa vaina a mí me subió la nota 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 Esa vaina a mí me subió la nota